La dirección de selecciones nacionales confirmó que Guillermo Ochoa, Miguel Layún y Raúl Jiménez no participarán en el segundo partido contra Argentina el próximo martes en Mendoza. A través de un comunicado difundido en las redes sociales del Tricolor se informó que dichos jugadores volverán a sus ciudades de residencia. Ochoa vuelve a Lieja, Layún se va a Villarreal y Jiménez reportará con el Wolverhampton. Los futbolistas vieron acción en la derrota ante la Albiceleste en Córdoba en la que cumplieron con discretas actuaciones. Mier, convocado por otra parte, se dio a conocer que Irán Mier se integrará a la concentración el próximo lunes. El defensor tendrá la oportunidad de mostrarse en el segundo enfrentamiento. El central del Querétaro fue considerado luego de Néstor Araujo presentar a molestias durante el cotejo del viernes. ¡Suscríbete al canal!